¡Hola a todos! Somos parte de la Red de Jóvenes Salesianos Comunicadores. Pertencemos a la Inspectoría Ecuatoriana de las Hijas de María Auxiliadora Sagrado Corazón. Y con este video te presentamos los 10 aspectos más relevantes del primer encuentro nacional de liderazgo salesiano. Como primer dato tenemos el lema del encuentro A ti te confío en nuestra aldea de vida, que nos recuerda. Primero, el mensaje de la Virgen a Santa María Mazzarelli. Segundo, la preparación a los 150 años de fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Tercero, los 120 años de la llegada de las FMA al Ecuador. Cuarto, el Pacto Educativo Global Sueño del Papa Francisco para hacer de nuestro mundo una aldea de vida. Segundo aspecto, destacamos la inauguración del evento en el que Sor Cruz María Piña, inspectora, hizo referencia a la aldea de vida. Bueno, pues somos testigos de cómo este nuestro planeta, la Tierra, se convirtió en esa especie de aldea, ¿no? De enormes dimensiones, ya que las personas se pueden enterar en todo momento qué es lo que pasa en un lugar cualquiera. Esta desaparición de las distancias físicas se da con una función, con un objetivo, generar conocimientos, ¿no? Yo creo que es esto precisamente lo que la Red Educativo Pastoral Salesiana sueña con la Escuela de Liderazgo Juvenil. También, Sor Cruz Piña, después de resaltar que todos colaboramos al gran sueño de Dios y a vivir la experiencia de la aldea de vida, se dirigió a los jóvenes para recordarles algo muy importante. Por eso, queridos niños, queridos jóvenes, ustedes son el corazón de nuestra misión. Son esas santas, son esa aldea donde encontramos al Señor. Estamos ciertas de que en una comunidad salesiana, los jóvenes no solo reciben, sino que ofrecen su aportación original y creativa, que los hace protagonistas de su propia formación y también de la formación de otros jóvenes, ¿no? En este contexto de una sociedad cada vez más intercultural, intergeneracional, ¿no? En el tercer momento destacado, te contamos acerca de la canción A ti te confío en nuestra aldea de vida. Esta fue construida con la aportación talentosa de Rosita López, del profesor Cristian Chillán, e interpretada por Adriana Salazar y Saúl Osorio, mientras que Patricia Román estuvo en la coordinación. Cuarto dato. Te contamos que para organizar el grupo, a los participantes se les asignó como nombre un valor. Así tenemos, alegría, sinceridad, amistad, obediencia, cordialidad y sencillez. Quinto aspecto para resaltar. La alegría y el compromiso de cada uno de los animadores hizo que los niños disfrutaran de la experiencia y las enseñanzas impartidas por cada uno de ellos en los tres días de encuentro, ayudándolos así a descubrir y resaltar las virtudes de un buen líder. Ahora hablaremos sobre los talleres con los niños y este es nuestro sexto momento destacado. En estos espacios, a través de cuentos con muñecos y manualidades con plastilina, se compartieron temas acerca del autoconocimiento y de las relaciones con los demás. También se abordaron temáticas sobre el cuidado de la naturaleza mediante videos educativos y dibujos. Y lo más valioso, se profundizó la palabra de Dios, con diversos recursos a fin de fortalecer la relación con Dios. Es momento de presentarles el séptimo aspecto. El entusiasmo y entrega de los animadores que, con muchas ganas de aprender y de aportar, con su granito de arena a la vida de los niños, dieron lo mejor de sí en cada uno de los talleres. Dejaron ver su compromiso con el cuidado de nuestra aldea de vida. Compartir con los jóvenes y profundizar con ellos el significado de ser aldea de vida es nuestro octavo dato. ¡Qué bien nos sentimos al reconocer nuestras cualidades y la manera de ponerlas al servicio de los demás! La alegría, profundidad y la creatividad es lo que reinó en los talleres de los jóvenes. Nos acercamos al final. Noveno dato importante. Sin duda, uno de los momentos más divertidos del encuentro fueron las dinámicas. Guiados por los animadores, todos, niños, jóvenes y adultos, disfrutamos, nos relajamos y sonreímos. Desde irnos de compras, jugar a los engordados, tomarnos selfies con caras graciosas y en familia, son solo algunas de las dinámicas que realizamos y con las que la pasamos fenomenal. El décimo puesto es para la noche de la alegría. Este momento fue único y será inolvidable para cada uno de los jóvenes, ya que participamos de diferentes actividades. En una de ellas pudimos compartir y bailar con nuestras familias. Aquella noche estuvo llena de diversión y alegría. Todos los presentes la disfrutamos. Espera, no te vayas. Que te traemos los datos curiosos de la jornada de liderazgo. Los organizadores. Ellos son quienes soñaron con este evento y están en el centro de la preparación. Es la red educativa pastoral salesiana, REPSA, FMA, que trabajó con la ayuda de cada uno de los coordinadores del asociocianismo, oratorios y consejos estudiantiles. Las fechas. Vamos con el siguiente dato interesante. Un evento de tal importancia lleva detrás de una gran organización. Desde hace unos siete años se ha venido realizando encuentros formativos para los niños y los jóvenes de los consejos estudiantiles. Pero desde hace tres años, el área de la pastoral educativa dirigida por Sor Brígida Pillajo elaboró un cronograma de temas formativos secuenciales. Y desde el mes de enero del 2021 se pone en marcha la organización de este evento. Desde la REPSA, animada por Sor María Cleofé Massa. Asistentes. Otro dato interesante que tenemos para ustedes es la cantidad de asistentes. 251 personas, entre hermanas salesianas, jóvenes, niños, animadoras y colaboradores fueron los que se dieron cita a este gran encuentro salesiano. Eucaristías. Como no podía ser de otra forma, el inicio y el término del encuentro de liderazgo estuvo marcado por la acción de Gracias de Dios. La Eucaristía de inicio fue animada por los jóvenes de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa María Mazzarello y del Centro Juvenil María Auxiliadora. Desde la ciudad de Guayaquil la presidió el padre Pedro Calle y finalizó con la celebración desde el pleno viciado salesiano de Lumbici, precedida por el padre Mario Ramos. Escuela de Líderes. ¿Y aquí termina todo? No. El camino iniciado continúa en lo que se denomina Escuela de Líderes, llamada Juntos Liderando Nuestra Lídera de Vida. ¿No les parece una idea genial? Una oportunidad para que niños y jóvenes continúen su formación como líderes salesianos. Espero que te sumes a este gran sueño. Sí, pero eso no es todo. En el evento siempre estuvieron activos un grupo de jóvenes apasionados por la comunicación. Me refiero a quienes conformamos a la área de jóvenes salesianos comunicadoras. Recopilamos la información más interesante. Y redactamos las noticias y editamos videos que publicamos en las redes sociales. Seguiremos así, siendo una red de jóvenes entusiastas, creativos y decididos a llevar la buena nueva a todo el mundo. Quiero contarle al mundo entero a grandes chicos y demás.